con la bienvenida a todos ustedes los que les gustan las reacciones hoy vamos a inaugurar el 2021 en reacciones no en vídeos ya tuvimos un vídeo anterior que fue una edición de tarjeta verde de el informativo del canal hoy vamos a inaugurar este 2021 con la primer fecha en vídeo reacción mucha expectativa con el deportivo cali bajo las contrataciones que se hicieron hemos visto que este semestre iniciando este 2021 se han reforzado varios equipos muy bien el caso de medellín millonarios buenos juniors siempre se ha reforzado muy bien américa vienen equipos con refuerzos para subir el nivel al fútbol profesional colombiano eso está muy bien acá en el cali depositando la fe en una vieja guardia conocida porque ya son tres hombres que fueron campeones con el tolima lo que es carlos robles marco pérez y ángelo rodríguez que ya lleva un proceso con el profe arias fue un grupo de ofensiva en el tolima el cual pues trajo muy buenos resultados esperemos que esos resultados también se puedan trasladar acá en el equipo con las contrataciones también recordemos la ahí en ofensiva buena contratación el ex cúcuta michel ramos y mucha expectativa con guillermo de amores viene de pedido directo de el profe alfredo arias recomendado por el mismo él quería este guardameta en el equipo entonces hay mucha expectativa esperemos que en ofensiva en defensiva estemos muy bien y con el esquema y la trayectoria con que venía el profe arias en la anterior campaña y este complemento en el equipo nos de los frutos que necesitamos porque no queremos un borrón y cuenta nueva queremos es borrón y título nuevo porque no nos sirve sino ser campeones bueno inician las emociones para el deportivo cali en esta nueva campaña 2020 acaba de hacer el toque inicial ganaron el saque en este momento saca el deportivo cali se acomoda en la cancha de las nuevas contrataciones solamente están dos en el terreno de juego que es guillermo de amores como guardameta que lo estábamos necesitando con la salida david gonzález y marcó pérez para reforzar la ofensiva hasta el momento de esos dos es de la novedad que ha llegado el deportivo cali el resto de la nómina es nómina que ya conocemos johan valencia renan menosé agustín palavecino darwin andrade entre otros bueno si hay una contra de jaguares ojo que puede sorprenderse vienen ahí por banda derecha el deportivo cali todavía no encuentra argumentos para generar una jugada clara a pesar de que ha tenido más posesión aunque el deportivo cali también ha dejado que jaguares sea protagonista en posesión un poco más ha sido la posesión nuestra y ninguno de los dos ha logrado tener argumentos claros de ataque en lo que ha tratado de llegar el deportivo cali con las pelotas quietas y con los centros todavía no se genera algo claro en un ataque más claro hay del deportivo cali vamos 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 que se puede cuatro marcando a palavecino le tocó devolverla uy bien 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 y fue madre marco le pegaste muy alto bueno yo ahorita les decía que los dos únicos que están en el terreno de juego de las nuevas contrataciones era de amores y marco pérez no también está áreas que es de los nuevos refuerzos hoy un tiro de media distancia de vázquez con mucha potencia pero no con mucha dirección ahí con ese ataque ahí de jaguares ahí fue madre que voladota de amores que voladota de amores nos acabamos de salvar se genera un tiro libre que cobran a dos toques hacen el centro un muy buen cabezazo de jaguares casi sorprende a guillermo de amores voló muy bien la rechazó ahí al tiro de esquina nos acabamos de salvar del primero el que hizo el cabezazo fulminante fue jose pérez de jaguares y de amores de verdad que le tocó exigirse metió muy buena volada salvando el pórtico caleño y empieza a dar frutos esta contratación que es de mucha expectativa por el pedido directo del profe bueno estamos a la altura del minuto 42 jaguares pues está haciendo lo suyo está sumando de visitante así no esté ganando pues está sumando un punto le conviene más a jaguares este empate vamos a ver cuánto van a reponer bueno se termina el primer tiempo allá en palma seca es un partido donde el deportivo cali deja la sensación de que está en acoplamiento cosa que ya deberíamos de tener un paso adelante porque con el proceso en continuidad con alfredo arias y hace poco pues tuvimos el partido se disputó la repesca debería estar más compenetrado el equipo solamente hay tres novedades que es guillermo de amores marco pérez y jorge arias del resto es el mismo equipo que ha venido en el proceso siendo el protagonista el titular con arias debería tener una compenetración y estar más claro en las llegadas porque la sensación que dejó el deportivo cali en el 2020 puede muchas llegadas de ataque mucha ofensiva consecutiva opción de gol pero no tenía definición ahora tenemos ahí en este momento a marco pérez pero ya no se está logrando tener esa claridad esperemos que sea cuestión de acoplamiento y el segundo tiempo a mejorar porque tenemos que traernos los tres puntos de nuestra casa inicia el segundo tiempo saca jaguares hay que mejorar esa efectividad en ataque esa construcción de jugada esa llegada consecutiva no se está viendo en este partido eso era lo que nos dejó de sensaciones el deportivo cali en su campaña 2020 eso no se puede perder hay continuidad vamos arias vamos deportivo cali porque si estamos con el proceso en continuidad tenemos que seguir marcando esta diferencia sé que hay un acoplamiento sé que hay nuevos jugadores pero solamente hay tres jugadores en este momento que están debutando de las nuevas contrataciones y uno es arquero entonces prácticamente los los diez del terreno de juego solamente son dos del resto son ocho que vienen en la continuidad del proceso hay que empezar a marcar la diferencia recordemos que estamos en casa estamos jugando con un equipo que es ganable y necesitamos los tres puntos vamos pues vamos muchachos vamos vamos un centro de balanta alcanza a cabecear marco pérez pero muy alto hay un tiro de media distancia ay fue madre bueno alcanzó a controlar el arquero de jaguares ese juego colectivo de estar de estar llegando de estar generando en el arco rival es el que nos tiene acostumbrado al deportivo cali ya a la altura del minuto 58 se logra ver unos tres cuatro minutos así consecutivos que eso es lo que caracteriza a este equipo es hora que marquemos la diferencia de que nos echemos los tres puntos al bolsillo de este partido uy jampol arce ya empieza a ganarse la confianza del técnico como canterano sale balanta jampol arce el bugueño felicidades que va a debutar en liga ya había debutado con el deportivo cali en copa bel play frente al deporte skin dio pues esa noche fuimos eliminados por estanda de penales pero se gana ya la confianza del profe arias y ya lo toma como variante jampol arce su primer partido de liga el bugueño que pues hay mucho talento ahí en este pelado y esperemos que tenga los mejores éxitos y le pueda aportar lo mejor a nuestro equipo bueno me encanta que el deportivo cali es incisivo no la pierde no la pierde sigue en ataque sigue el jaguar es sometido en su propio terreno ahí golazo gol 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 ahí hace rato no le entraba un gol así al capi hace rato no le traba un gol hacia el capi de media distancia que bien que bien le pegó con potencia así como le pega los tiros libres con potencia de media distancia creo que le alcanza rosada el arquero pega en el palo hace efecto de pica barra y entra que violinazo que pepinazo de del capi que pepinazo vamos a ver aquí la repetición bien en efecto en efecto la alcanza a rostar el arquero pega en el palo y se mete vamos a ver bien acá a no ya en este ángulo alcanzó a ver bien no le alcanzó a tocar el arquero le pega con potencia hace un efecto la pelota se va hacia el travesaño generando el pica barra y entra el golazo del super deportivo cali muy bien muy merecido porque desde el minuto 11 de ese segundo tiempo el partido ha sido totalmente para el deportivo cali en ataque en llegadas y ya era hora del gol porque tenemos que sumar a nuestra casa que bien por el capi que se vaya ganando confianza hace rato no hacía gol es un especialista en tiros libres y hace rato no se le da y esos tiros de media distancia lo van a llenar de confianza y espero ver al capi haciendo muchos goles en esta temporada en este 2021 y que también entre en confianza para hacer goles de tiro libre que necesitamos mucho que vuelva a ser efectivo en esos tiros libres excelente y que bien debut que bien empezar con este deuda así que bien no encuentra más argumentos jaguares que cometer falta porque el deportivo cali no deja perder la posesión comete falta tratando de recuperar se genera tiro libre a favor del deportivo cali y sigue el ataque bueno y se acaba el segundo tiempo allá en el estadio deportivo cali que bien los tres puntos debut soñado para juan camilo angulo con ese golazo con ese pepinazo de hecho quedó de jugador del partido y excelente porque a partir del minuto 11 el deportivo cali se acordó de lo que hizo en el 2020 que fue esa construcción de jugada consecutiva hacia el ataque esa explosión ofensiva generando riesgo y afortunadamente pues logra concretar en esa explosión ofensiva que fue después del minuto 11 como les digo más o menos unos 25 minutos constante donde se sometió al jaguares en su campo todo este tiempo logran entonces marcar la diferencia el deportivo cali traerse los tres puntos respetar su casa iniciar el debut y felicitar a juan camilo angulo por este gol esto le va a generar confianza para que también los tiros libres empiece a concretar cosa que necesitamos y ya se le empieza a ver la estructura del deportivo cali que todos queremos ataque y gol